Saludos a todo el mundo, quiero hacer este video ahora mismo porque se parece que en la República Dominicana una persona borrachona, no se si se llama DJ Topo, acabo de abrir una guerra entre los Estados Unidos los países de donde son la familia de Tekashi, sea México, Puerto Rico, sea cualquier persona de toda la parte del mundo sea Dubai o lo que sea contra la República Dominicana o mejor dicho contra personas como Santiago Matías, DJ Topo y todas las personas alrededor de él y por eso como yo le dije hace dos días, puse un video que ahora que se va a abrir todo ahora que van a llegar gente y van a mandarle los mensajes y mira como comenzaron ahí mismo los mensajes están llegando a todo el mundo, los videos están llegando a todo el mundo hay una señora también que en uno de estos programas basura en la República Dominicana que dijo esto mucha gente me ha escrito que me van a matar, que me van a hacer esto, yo te enseño mi Dien, míralo aquí yo te enseño mi Dien y todos son los fanáticos del team Tekashi y el team Yailin ustedes lo que tienen es que preocuparse, ustedes no me tienen que matar a mí es porque no maten a su líder, a la que ustedes están defendiendo, que tienen problemas ella misma está recibiendo esos mensajes porque Santiago Matías y estos programas que trabajan alrededor de Santiago Matías estaban diciendo que Tekashi no es nadie, es una porquería, es una basura y no tiene a nadie en verdad ustedes creyeron eso, yo hice un video hace dos días diciéndole todo lo que iba a ocurrir si meten a ese muchacho preso, si lo intentan de aguantar y decirle que va a hacer tiempo o si no, si intentan de hacerle daño, como dijo DJ Topo, que le van a hacer él mismo lo admitió, aquí está la evidencia, salió de su boca y yo no entiendo por qué él no está preso yo fuera tú, pusiera a Tekashi como el enemigo más grande que yo tengo en el mundo y le demuestro mi fuerza, coño, le demuestro mi fuerza yo le demuestro mi fuerza a Tekashi yo le freno donde él esté para que él me mienta la madre de ahí a ahí, para ver si él es guapo que él es americano y los americanos protegen a sus ciudadanos mentira del diablo, coño lo que pasa es que están amantes y con una visa dicen que yo estoy en negocio, mentira del diablo el que merece a la muerte, que le llegue al primero que me mencione Tekashi o cualquier artista internacional para que tú veas, para que tú veas que yo voy a gastar todo lo que yo no tengo para hacerle daño aquí en mi país porque en mi país mando yo eso es una falta de respeto, de ética mentale la malla a una gente en su propio país y se vio que tiene odio en ese video yo le digo a los foques que se cuide cuando viaje a Estados Unidos cuídate mi hijo porque tú estás cogiendo esto al chelcha ese tigre tiene maldad para ti cuídate y deja de estar sacándole view a las amenazas originales yo soy el yo en agua en vivo yo no digo nada yo me convierto un Pablo Escobar me convierto cualquier tigre y doy orden invierto un millón de pesos y aunque sea yo tranquilo a Tekashi en cualquier sitio de Santo Domingo que es fácil de darle a él él puede andar con 10 esos tigres fuertes que andan cuando tú lo ven de que en la discoteca de que con una mácara a esos tigres tú le des la babilla y se rodillan todos ninguno corre a nada balsa de coño de sinvergüenza coño que me lo hagan a mí para que tú veas para que tú veas que guau ¿ustedes escucharon eso? cualquier artista internacional también ella incluyó a todos los artistas de toda la parte del mundo sea Anuel sea hasta Romeo de la República Dominicana sea cualquier artista y toda esta gente le dan entrevistas a todas estas basuras que acabaron de amenazarlo a todos los artistas internacionales hasta mencionó la seguridad de Tekashi mencionó a todos los americanos yo no yo no ni sé por qué más decir si todos los artistas no ven esto ahora mismo le mandan el mensaje a él aquí mismo DJ Topo acabó de amenazar a este muchacho y decir que nosotros somos nadie todos los apoyadores de Tekashi todos los amigos familia de Tekashi los Estados Unidos no son nada de que cuando ustedes están en la República Dominicana ellos le enseñan quién estás en poder sabiendo que ellos están viviendo de los turistas ahora de que pagan hasta un millón de pesos para ponerle los frenos a Tekashi que nadie es nada que a Santiago que se cuide llegando aquí mismo como se va a tener que cuidar DJ Topo se va a tener que cuidar las personas alrededor de todos esos programas se van a tener que cuidar no solamente los Estados Unidos a donde quiera hasta la misma República Dominicana porque si ustedes no vieron alrededor cuando ustedes comenzaron a actuar como si son gangsters la mayoría de la República Dominicana está en el lado de Tekashi los mensajes que están llegando a esta gente es de la misma República Dominicana para que ustedes vean los amigos de Tekashi están en la misma República Dominicana los apoyadores de Tekashi están en la misma República Dominicana ¿so de qué este hombre estaba hablando? esta gente están intentando duro demostrarle a la gente que ellos son de la calle que ellos pueden decir lo que les dé la gana y decir que los Estados Unidos somos nada basura pueden decir que todos los países internacionales es basura porque en la República Dominicana ellos le van a mostrar quien está en control quiere ver quiere ver muy bien quien está en control en la República Dominicana porque no es usted tampoco es Santiago Matías si Santiago Matías le está pagando a un par de gente ustedes saben cualquier cosa puede pasar todo se paga ¿verdad? ¿y quién es que tiene más dinero? no Santiago Matías una de las cosas más interesantes que dijo este creo que es DJ Topo excusame si no sé el nombre de él una cosa más interesante fue lo que yo he dicho en estos dos videos ya por dos días miren aquí un tigre un tigre con poderes porque te cachi y no te en olla lofoque te cachi y no te en olla déjate de sacar propaganda de que te cachi y te cachi y no te en olla con lo que le entra con lo que le entra de YouTube que tú bien tú sabes a lofoque que tú ganas mucho dinero de YouTube tú te ganas todo el dinero de YouTube y te cachi y te lo digital no diga que te cachi y te en olla ustedes escucharon el dinero de Santiago Matías viene de la plataforma de YouTube como yo le dije ustedes quieren hacer una huelga en paz peacefully como se dice denle a donde duele en el bolsillo desuscríbanse de todas esas plataformas en la República Dominicana en los Estados Unidos en México Puerto Rico a donde quiera toda la parte del mundo desuscríbanse de todos los programas en la República Dominicana y dale donde duele en la cuenta del banco en el bolsillo para ver si ahí vas a controlar al gobierno a los corruptos los jueces sin ningún centavo en el bolsillo y de ahí para adelante los apoyadores de te cachi hacen el reto vamos a ver si DJ Topo y Santiago Matías en verdad le enseñan quien estás en poder vamos a ver eso es lo único que puedo decir esa amenaza se la dijo ahí este hombre borrachón ya le dijeron a todo el mundo lo que ellos van a hacer o están haciendo bueno hay que arreglar esta situación si ustedes no sueltan a Tekashi 6ix9ine si ustedes dejan estas trampas que le siguen haciendo para sacarle dinero porque para decirte la verdad borrachón tú eres tú no eres nada tú eres basura un borrachón tú das asco igual como Santiago Matías ustedes no son nada nada gran basura hace tiempo se le podía poner los frenos a ustedes hace tiempo pero todo el mundo comportándose porque lo siguen soltando y todo y dejen que ellos vivan pero ustedes no quieren dejar que ellos vivan ahora ustedes quieren hacerle daño ustedes están diciendo que ahora se puede tranquilizar muy fácil en la cárcel prepárense eso es lo único que puedo decir voy a hacer este video en inglés también para todos mis ciudadanos y americanos y personas que hablan en inglés sea de Dubai o los Estados Unidos o lo que sea tú no comenzaste vamos a ver cómo termina